Existen lugares místicos que encierran historias que luego del paso del tiempo se convierten en leyendas, mismas que se cuentan de generación en generación. Tal es el caso del cerro del Chicuco, en Hidalgo, lugar conocido por múltiples fenómenos paranormales, además de ser popular entre los lugareños por muchos avistamientos de brujas y nahuales en esa región. Hay una frase que dice, nunca desafíes a una persona que no tiene nada que perder, porque al haber perdido todo, también habrá perdido el miedo. Don José vivía en una pequeña comunidad, ubicada cerca de Tezontepec, a las faldas del cerro del Chicuco. Él era un hombre de carácter duro y muchas veces difícil de tratar. Este vivía en su humilde hogar, en compañía de su esposa y de su hija. Dicen los que lo conocían, que él ya no era ni la sombra de lo que un día fue, pues él era un hombre alegre, muy amiguero y querido en el pueblo. Además le gustaba practicar la charrería. Se dice que tiempo atrás se dedicaba a rendar caballos y criar a sus animales. Lo difícil fue que por azares del destino, toda su vida cambió repentinamente, pues lamentablemente sufrió un accidente cuando su caballo lo arrastró mientras practicaba una suerte de charrería. A partir de aquel día, todo se volvió muy difícil para él y su familia. A causa de su accidente, sufrió una lesión irreversible en la columna, lo que provocó que no pudiera volver a trabajar nunca más. Retirado sin ingreso alguno, el hombre vendió algunos terrenos que tenía para intentar curarse y así fue con médicos y sobadores. Y lo último que hizo por sugerencia de su mujer fue tratar con un señor que tenía fama de curandero, llamado Don Bartolo. Cuando llegó, el hombre le dijo. Estás bien fregado y pronto dejarás de caminar. Yo ya estoy viejo para ayudarte, pero hay alguien que te puede levantar. Eso sí, debes estar seguro de pagar lo que él te pida. Búscalo cerca de la cumbre del cerro del Chicuco. En ese lugar lo encontrarás. Don José salió maldiciendo de aquella casa, pues él no creía en lo que aquel hombre le había dicho. Arrepentido y resignado, decidió no malgastar el poco dinero que le quedaba, por lo que pensó en usarlo para comprar unas cuantas ovejas, mismas que pastoreaba con mucha dificultad, apoyado solamente con un viejo bastón. Así pasaba el tiempo. Dicen sus conocidos que luego de sufrir aquel terrible accidente, el carácter alegre y amistoso de Don José se había transformado en frustración y melancolía. Por este motivo, era difícil tratar con él, pues constantemente se molestaba y discutía por cualquier cosa. Todo esto hizo que su familia, y en especial su esposa, comenzaran a alejarse de él. Su amargura llegó al punto que a veces, los amigos de Don José trataban de ayudarlo, pero cuando veía que alguno de ellos le llevaba alguna despensa, o si alguien lo quería apoyar con dinero, éste reaccionaba diciéndoles que él no estaba pidiendo limosna, y que no necesitaba la lástima de nadie. Todo esto provocó que luego de algunos años, su mujer cansada de las carencias y los maltratos que Don José le daba, decidió abandonarlo. De la misma manera, su hija de nombre Antonia, quien cansada del maltrato de su padre, pensaba en escaparse al pueblo vecino con un hombre mucho mayor que ella, de nombre Aurelio. Este sujeto había sabido aprovecharse de las circunstancias para convencer a la joven, pues ella era bastante bonita. Por otro lado, de aquel hombre se sabía que era muy conflictivo, además tenía fama de malviviente, pues nunca trabajaba, y siempre andaba derrochando dinero en las cantinas. Don José sabiendo el tipo de hombre que era, trató de persuadir a su hija para que no se fuera. De hecho, el día que ella se marchó, tuvo una fuerte discusión con aquel hombre, que le dijo a Don José, tu hija ya tomó su decisión, así que por tu bien, no te metas viejo. Don José trató de interponerse empujando al hombre y golpeándolo con su bastón, y de no ser por la intervención de su hija, aquel hombre hubiera molido a golpes a Don José. Aurelio se marchó, mientras amenazaba a Don José diciéndole, maldito viejo, esto lo pagarás muy caro, ya lo verás. La muchacha decidida se fue con Aurelio, dejando a su padre completamente solo. Pasado el tiempo, la condición de Don José fue empeorando, y ahora solo y sin familia, las cosas se habían puesto mucho peor. Aunque no todo era malo en la vida de Don José, pues algo bueno sucedía dentro de todos esos males, y es que con el paso del tiempo, se dio cuenta que su rebaño iba creciendo poco a poco. Un día mientras pastoreaba sus animales, Don José se encontró con lo que parecía un pequeño perro abandonado. Este al encontrarse solo, decidió adoptarlo para que le hiciera compañía. Al paso del tiempo, el perro creció bastante, y no solo eso, sino que fue entrenado por Don José para que lo ayudara con las ovejas. Ese perro era muy servicial, y cuidaba con mucho recelo a Don José. Recuerdo que por aquellos años, Don José vendía sus ovejas a un señor que venía a recogerlas desde Actopan, lugar famoso por tener la mejor barbacoa, y le comentó que tuviera cuidado, Don José no le prestó mucha importancia, pues en el pueblo donde él vivía, no se sabía que hubiera ocurrido algún robo. Pero un mes después, uno de sus vecinos de nombre Carmelo, fue víctima de los ladrones, pues se llevaron todo, incluido su caballo que Don José le había vendido tiempo atrás. Todo esto, hizo que Don José con sus pocos ahorros que había conseguido por la venta de sus ovejas, comprara una alarma para su propiedad. Tal pareciera que las precauciones, eran un presagio de lo que sucedería pocos días después con el rebaño de Don José. Una noche, el anciano estaba tomando su café. De momento su perro comenzó a ladrar desesperadamente. Don José extrañado, como pudo fue en búsqueda de su arma. Cuando salió, pudo ver que algunos hombres sacaban a sus ovejas del corral. Don José disparó a los ladrones, sin lograr dar en el blanco. En otro extremo del corral, su valiente perro atacaba a otro de los ladrones. Pero lo más triste para el hombre, fue ver cómo su perro era balaseado por otro de los malhechores. A pesar de todos sus esfuerzos y el sacrificio de su perro, aquellos hombres lograron su cometido. Al día siguiente, Don José despertó con el cadáver de su perro entre sus brazos, llorando lleno de rabia y frustración. Le habían robado lo único que tenía, pero no sólo eso, sino que había perdido a su única compañía. El hombre estaba destrozado. Había perdido a su amigo más fiel, su querido perro, quien yacía con muchas perforaciones en su cuerpo, a causa de las balas que recibió. En ese punto, Don José parecía perder la razón. La vida le había arrebatado todo, pero algo extraño comenzó a ocurrir, pues Don José comenzó a sentir una desesperación que lo estaba enloqueciendo. Comenzó a escuchar voces en su cabeza que lo atormentaban. Fue en ese momento cuando recordó lo que el brujo Bartolo le había dicho luego de aquel suceso. Comenzó a vagar por las calles del pueblo, apoyado en su viejo bastón. Muchas veces lo encontraban hablando cosas sin sentido. Su aspecto era bastante descuidado, pues su barba y cabello habían crecido. Sus uñas largas y llenas de tierra provocaban que los niños le tuvieran miedo. Varias personas aseguraban que en más de una ocasión lo vieron tomar camino con rumbo al cerro del Chicuco. Así pasaron los meses en los que no se supo nada de Don José. Mientras tanto en los alrededores, los atracos y robo de ganado estaban a la orden del día. La gente estaba tan molesta que acudieron a las autoridades, pero estos no resolvieron nada. Pasaron los días y algo extraño pasó. Se supo que en el pueblo de Huitel una noche trataron de robarse unas vacas. El dueño de los animales al darse cuenta, había tratado de echarles bala a los cuatreros. El hombre asegura que en lo oscuro de la noche, solo se pudo ver algo que parecía ser un enorme perro, el cual había atacado a los maleantes. Al otro día lo que descubrieron los vecinos, fueron a dos hombres completamente despedazados. Lógicamente esto causó mucho revuelo en los pueblos vecinos. Nadie supo lo que había pasado. Lo cierto fue que tras ese evento, los robos de ganado pararon durante mucho tiempo. Un año había pasado en aquella comunidad, que no se sabía nada de Don José, hasta que un día se pudo ver al anciano que regresaba a su casa. Este en un momento de lucidez, al ver su hogar casi en ruinas, lo hizo reflexionar, pues al sentirse tan vulnerable y sin nadie en el mundo, se dio cuenta que toda su amargura había destruido a su familia, por lo que en un intento desesperado, fue a buscar a su hija para pedirle disculpas. Cuando el hombre llegó hasta el lugar donde vivía su hija, la joven apenas lo pudo reconocer, debido a su aspecto tan descuidado. Pero sin duda, quien quedó más sorprendido fue Don José, al ver como su pequeña muchacha abría la puerta, con su rostro lleno de moretones, pues al parecer el hombre con el que vivía, la golpeaba constantemente. La joven extrañada y llena de vergüenza al ver a su padre, trataba de ocultar inútilmente su rostro maltratado. Don José le dijo, hija, ¿pero qué te han hecho? La joven solo apretaba los dientes y con una mirada llena de temor le dijo a su padre, no me pasa nada, pero dime, ¿qué te trae por acá? Don José se echó a llorar y le dijo todo lo que había acontecido, que todo aquello lo había hecho reflexionar por todas las cosas en las cuales había equivocado con su madre y con ella. Además, le pidió perdón de una manera muy sincera. La joven se llenó de lágrimas y se fundió en un abrazo con su padre, pero aquel momento fue interrumpido de golpe, pues el marido de la joven iba llegando. Venía bastante borracho, montando un caballo que Don José reconoció, pues era el mismo caballo que le robaron a Carmelo su vecino. El hombre al ver a Don José, le preguntó qué estaba haciendo en su casa. Don José le dijo, desgraciado, ¿por qué has golpeado a mi hija? El hombre le contestó, tú menos que nadie tiene por qué cuestionarme cómo la trato, o ya se te olvidó la vida tan mala que tú le dabas. Además, yo no tengo nada que discutir contigo viejo, pues ella me pertenece. Mejor lárgate a cuidar tus animales, si es que aún te queda alguno. Luego de decir esto, se echó a reír sarcásticamente. Don José le reclamó, desgraciado, eres tú quien está detrás de todos los robos, al mismo tiempo que lloraba de rabia. Aurelio seguía burlándose de su suegro y le dijo a la mujer, mejor dile a ese viejo que se largue, o verás cómo te va a ir. La joven quien se veía asustada, no le quedó más remedio que pedirle a Don José que se retirara y que nunca más la fuera a buscar. Antes de irse, Don José le dijo, no te preocupes hija, ya verás que pronto se va a solucionar todo esto. Así se fue de aquel lugar. Al paso del tiempo la gente pudo ver nuevamente a Don José, vagando y desvariando por las calles del pueblo. Su hija cada que podía, a escondidas de su marido le llevaba comida, pero en una ocasión, sucedió un evento que cambiaría la vida de aquellas personas, y fue que el yerno de Don José y algunos de sus amigos, se encontraban bebiendo en la cantina del pueblo, en compañía de algunas mujeres. Don José estaba cerca de ahí, caminando lentamente apoyado de su bastón. Al verlo, los hombres quisieron divertirse con el viejo, así que uno de ellos que era el hermano de Aurelio, le arrebató su bastón y se lo partió a la mitad. Lo extraño fue que Don José, lejos de caer como ellos lo esperaban, dejó de caminar encorvado y les hizo frente. En ese momento, el hermano de Aurelio se fue sobre Don José a los golpes, pero Don José lo tomó del cuello, lanzándolo al piso con mucha facilidad. En eso, Aurelio arremetió sobre su suegro, dándole con la cuarta de su caballo. Dicen los que presenciaron todo, que el pobre anciano quedó molido a golpes. Lentamente y como pudo se levantó, y se fue rumbo a su casa jurando que las cosas no se quedarían así. Todo esto llegó a los oídos de la hija de Don José, quien le reclamó furiosa a Aurelio. El hombre abusando de su fuerza, la golpeó sin tocarse el corazón, y terminando le dijo Si me entero que sigues viendo a ese viejo, yo mismo voy a terminar con él y contigo, así que tú sabrás lo que vas a hacer. Luego de esa noche, en las casas de aquellos hombres comenzaron a amanecer animales del monte muertos. Después fueron animales de sus corrales. Esto los orilló a montar guardia en sus propiedades, hasta que llegó esa fatídica noche, en la que se pudieron escuchar disparos y gruñidos muy potentes. Parecía que eran de alguna fiera, pero lo extraño es que en aquella zona no se sabía de la existencia de animales de ese tipo. Al día siguiente, se supo que había un difunto en el pueblo, pues las campanas de la iglesia anunciaban lo que nadie esperaba. El difunto se trataba del hermano de Aurelio. Este había tenido una muerte repentina y brutal, pues lo habían encontrado cerca de su casa con el estómago abierto, como si algún animal le hubiera comido las vísceras. Pero lo más horrible, sin duda alguna, era la marca de terror que había en su mirada. Todo esto alarmó a la comunidad, pues no sabían a lo que se enfrentaban. Los ancianos del pueblo decían que quizás, algo siniestro había descendido del cerro del Chicuco, pues se contaba entre la gente, que tenía muchos años que había ocurrido algo similar, pero no era nada comparado con la ferocidad de la bestia que había acabado con la vida de aquellos hombres. Esos días Aurelio había bebido demasiado, pues la tristeza lo tenía muy mal, ya que era muy unido con su hermano. Pasado el luto, en compañía de sus amigos decidieron cazar y exterminar aquello que había terminado con la vida de su hermano. Así pasaron las noches, en las que los hombres montaban un guardia cerca del monte, pero inexplicablemente no conseguían ver nada. Pero lo que siempre pasaba, era que a la mañana siguiente, volvían a encontrar a sus animales muertos. Era como si algo maligno los tuviera en la mira. Así continuaron noche tras noche, hasta que nuevamente una de las casas de aquellos hombres fue atacada, pero en esta ocasión, el hombre como pudo disparó a una criatura. Dice que era parecido a un perro, pero de tamaño desproporcionado. Por el reflejo de la luna, se pudo dar cuenta que su pelaje era de color pardo. Tenía un hocico grotesco, y se movía con mucha velocidad. Ya casi estaba amaneciendo, y la luz de la luna permitía seguir un rastro de sangre. A medida que avanzaba, aquel hombre se pudo dar cuenta que la sangre que perdía aquel animal, era demasiada. El rastro se dirigía rumbo a las faldas del cerro del Chicuco. El hombre intentó de una y mil maneras encontrar a esa bestia, pero todos sus intentos fueron inútiles. Su caballo se sentía nervioso, y no avanzó un paso más. El hombre lo intentó obligar, pero el animal se encontraba tan alterado, que lo derribó y salió huyendo rumbo al pueblo. Total que aquel hombre no le quedó de otra que regresar caminando. Ya por la mañana, le comentó a Aurelio lo que pasó. Todos los hombres platicaron entre sí, y acordaron ya con la luz del día, ir a buscar el cadáver de aquella bestia, que aquel hombre había conseguido balear la noche anterior. Aurelio tenía deseos de venganza, y más al saber que aquel animal estaba herido, por lo que sería más fácil de cazar. Así que le dijo a los demás hombres, preparen todo, que de ese cerro no bajaremos hasta que encontremos aquel animal. Así los hombres prepararon algunas cosas, y se fueron a caballo rumbo al cerro. Mientras tanto, cerca de la casa de Aurelio, Antonia, la hija de Don José, salió de su casa apresuradamente, pues alguien había tocado con mucha fuerza la puerta. Cuando ésta abrió, pudo ver el cuerpo de su padre, tirado con una fuerte hemorragia que tenía en una de sus piernas. La mujer gritó de la impresión. Don José trataba de calmarla, y le preguntó por Aurelio. Le dijo que su esposo y algunos hombres, se habían marchado rumbo al cerro, pues planeaban ir de cacería. Don José, aunque se encontraba muy débil, no tuvo más remedio que confesarle a su hija, que quien estaba detrás de los ataques a aquellos hombres, era él. Antonia, muy confundida, le dijo. Padre, aunque quisieras, tú jamás podrías tener alguna posibilidad contra aquellos hombres. Don José le dijo que después que le robaron su rebaño, él entró en una desesperación muy fuerte. Le dijo que comenzó a escuchar voces en su cabeza que lo confundían, voces que lo llenaban de temor. Pero además, aquellas voces le incitaban a vengarse, por lo que recordó las palabras del brujo Bartolo, y se dirigió hacia la cumbre del cerro del Chicuco. Ya estando en el lugar, todas aquellas voces que estaban en su cabeza se intensificaron, y empezó a tener visiones infernales. En una de esas visiones, pudo ver lo que parecía ser un anciano, el cual le dijo. José, sé por qué estás aquí. Sé que vienes a ofrecerme un trato. Yo te puedo dar todo aquello que tú deseas. Yo te puedo dar los medios para que cumplas la venganza que tanto anhelas. Pero a cambio, tú me tienes que dar tu alma. Don José le dijo a Antonia. Perdóname, hija, por aquello que yo hice. Pero en la soledad en la que yo vivía, mi vida ya no tenía sentido. Cuando bajé de ese cerro, aquellas voces me seguían atormentando. Eran pocos mis momentos de lucidez, y fue en uno de esos momentos que vine a buscarte para pedirte perdón. Pero hay algo que debo terminar, hija. Tengo que protegerte, y después de este día, nunca más tendrás que preocuparte por aquel desgraciado de Aurelio. Antonia lloraba al ver a su padre con ese cuerpo tan cansado y tan maltratado. Por favor, papá, prométeme que volverás. Pero Don José le contestó. Eso no te lo puedo prometer. A cambio, debes prometerme que nunca más permitirás que un hombre abuse de ti. La joven solamente movió su cabeza, y ambos se dieron un abrazo. Después de esto, Don José le pidió a Antonia que le ayudara poniéndole un torniquete en la pierna. Como pudo, la joven lo hizo. Y al terminar, Don José se marchó en silencio a cumplir su venganza. Mientras tanto, ya en el cerro, Aurelio y los hombres trataban inútilmente de seguir al rastro de sangre. Los caballos estaban exhaustos, por lo que decidieron descansar un momento y hacer una fogata. Aquellos hombres iban fuertemente armados, pero lo que no sabían es que estaban siendo acechados. Cuando se dispusieron a dormir, dos de ellos montaron guardia. Pero pronto se darían cuenta que ir a aquel maldito lugar había sido el peor error de toda su vida. Aquella bestia los emboscó, terminando con ellos de una manera espantosa, puesto que fueron ultimados por las potentes garras de aquel nahual. Todo aquello provocó un escándalo. Aurelio y el hombre que arrestaban se levantaron rápidamente. Echaron mano de sus armas y se pusieron en alerta. Pronto Aurelio le hizo señas al otro hombre, porque le parecía escuchar sonidos cerca de un claro que se veía cerca de ahí. El hombre temblaba de pies a cabeza. Cada paso que daba sentía que sus piernas desfallecían. En un momento, lanzó disparos creyendo haber visto algo que se movía. Uno de ellos impactó el cuerpo de Don José, lo que provocó un quejido de mucho dolor. Pero fue inútil, pues aquel nahual a pesar de estar herido, se movía con mucha rapidez y lo alcanzó. En cuestión de segundos le desgarró toda la espalda. Para ese momento, Aurelio temblaba lleno de terror y disparaba sin control hacia todas partes. Su mente ya no pensaba con claridad en ese momento. Cuando éste intentaba llenar el cargador de su arma, una impresionante bestia caminaba erguida sobre sus patas traseras. Aurelio se estremeció a tal punto que no podía controlar el temblor de sus manos, por lo que las balas cayeron al suelo. Aurelio conoció el terror más grande de su vida en aquel momento, pues para su sorpresa, aquella bestia le dijo, desgraciado, ¿por qué no intentas golpearme así como lo haces con mi hija? Aurelio no entendía lo que estaba pasando, estaba muy confundido y no podía creer que aquel animal estuviera hablando. Yo soy don José y no sabes cuántas noches soñé con este momento. Tú te llevaste a mi hija, la maltrataste y como si eso fuera poco, robaste a mis animales matando a mi perro. Ha llegado tu hora y no sabes cuánto lo estoy disfrutando. Aurelio comenzó a llorar desesperadamente y al mismo tiempo suplicaba por su vida, pero don José le dijo, no maldito, tú no mereces piedad. Y en ese momento, aquel nahual se abalanzó sobre Aurelio, clavando sus garras por todo el cuerpo, haciéndolo sentir el infierno en carne propia. Cuenta la gente que de don José no se supo más. Por su parte Antonia, cada día de muertos lleva flores a una tumba sin nombre, en la que muchos dicen, descansan los restos de don José. El nahual del cerro del Chikuco. El nahual del cerro del Chikuco. El nahual del Chikuco.